Saludos, saludos para Antonio Mercader, Esteban Valenti, Benítez Arturo y Carlos Ramela. ¿Qué dicen? Buenos días. Les pregunto a todos juntos porque como veo que andan a coro, a carcajadas, bueno, que contesten a las carcajadas también. Bueno, ¿prontos? Listo ya. Se olvidaron de los números esos, podemos pasar al primero de los temas de hoy. Después de varias semanas de idas y vueltas, los senadores del Frente Amplio resolvieron que en la sesión de la Cámara Alta del próximo martes van a votar el proyecto de ley de responsabilidad penal del empleador tal como fue aprobado el año pasado en la Cámara de Diputados. Esta decisión se adoptó el martes al final de una larga negociación entre las bancadas de senadores y diputados del oficialismo y pese a que 24 horas antes los senadores, por 14 votos contra dos, habían resuelto introducirle modificaciones al primer artículo de esa iniciativa, un texto muy breve que tiene tres artículos. Concretamente, los senadores del Frente Amplio pretendían agregar el aditivo de omisión deliberada para que pudiera aplicarse sanciones penales a los responsables de empresas donde no se adoptaran las medidas de seguridad laboral y con ello se pusiera en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador. Ese concepto de omisión deliberada no estaba incluido en la versión que fue aprobada por la Cámara Baja en noviembre y que es la que apoya el Zunca, reivindica, defiende y hace gestiones por aquella redacción el Zunca. ¿Qué dice el primer artículo del texto que ya cuenta con media sanción? ¿Qué dice el texto que se votaría nuevamente la semana que viene en la Cámara Alta? Dice, el empleador o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección de la empresa, no adoptar en los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud y la integridad física del trabajador, serán castigados con 3 a 24 meses de prisión. ¿Varios de ustedes querían hablar de este tema esta mañana? Sí, yo creo que lo más grave de esta propuesta, y creo que hay mucha confusión al respecto, es creer que esta ley, este proyecto de ley, rige en el caso de que haya un accidente, de que alguien se caiga, se rompa una pierna, alguien se muera, etcétera, etcétera. No, no, no. No se necesita que ocurra el accidente. Sí, por eso me parecía bueno leer el texto. Ahí no está dicho que esto sea a posteriori. Exacto. No, no, es antes. Lo más grave de este artículo y de esta ley es que no importa si hay accidente o no. Basta con que simplemente exista el peligro, la percepción de un riesgo. Bueno, entonces, digamos, en estas oficinas del espectador, por ejemplo, si una reglamentación, que la ley prevé que el Ejecutivo saque una reglamentación y dice que en cada oficina va a haber un bomberito, yo, por ejemplo, puedo hacer una denuncia penal contra los dueños de esta radio diciendo que no hay bomberito en esta oficina. Y con eso pueden ir a la cárcel dos años. Lo mismo puede pasar con, bueno, si en un galpón de la chacra de Mujica Topolansky, que es una chacra, ¿no?, y tiene gente trabajando, no hay pararrayos. Bueno, basta con que no haya pararrayos en ese galpón para que yo pueda hacer una denuncia penal. Y lo mismo pasa con el pistero que se resbala por una mancha de aceite en una estación de nasta. El mozo de un bar, el empleado de un almacén que se quema, que le pasa algo, que se quema con la máquina de café, un peón lastimado al caer de un caballo mal domado, caballo mal domado, no fue bien domado, el peón se cayó, digo, se puede caer, puede llegar a caer, digo, es el delito de peligro. La empleada doméstica que puede exponerse a una, digo, ve un enchufe que está en mal estado, dice, este enchufe me expone a que yo quede electrocutada, y hago la demás. Es decir, es el delito de riesgo, de peligro. No es, yo escuchaba recién en una radio que se decía, no, porque la, escuchaba a la senadora Topolange hablando del tema, decía, no, porque fíjese que el accidente, no, no es necesario que ocurra el accidente, simplemente la posibilidad de que ocurra el accidente es lo que puede mandar a pequeños, porque además la otra cosa es esta, aquí se piensa siempre en las grandes empresas, en las cámaras, no, no, el que va a pagar esto con sangre y con años de cárcel es el pequeño propietario, es el ama de casa con la empleada doméstica, es el dueño de un almacén con el empleado que tiene, ese es el que va a pagar. Buenir, seguías tú. Sí, no, es cierto que la figura reúne dos elementos, ¿no? Así como decía Antonio, por un lado, la omisión de una, no es cualquier circunstancia tampoco la que amerita la denuncia penal, tiene que haber omisión de alguna reglamentación relativa a seguridad. Sí, repito el texto, el empleador o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección de la empresa, no adoptaren los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, serán castigados con 3 a 24 meses de prisión. O sea, que son dos elementos, ¿no? Ahí tiene que haber un incumplimiento formal de alguna reglamentación vigente sobre seguridad y que exista riesgo, que eso determine riesgo. Normalmente cuando hay incumplimiento de las reglamentaciones el riesgo está planteado, ¿no? Sí, es un delito de peligro y eso genera muchos... En fin, es un tipo de figura que despierta cierta resistencia. Yo creo también que sería bueno darle alguna revisión a esa redacción. Pero también es cierto que han existido muchísimas infracciones en la reglamentación. A mí hay un aspecto que me parece un poco preocupante, es que muchas veces los accidentes ocurren pese a que formalmente estén los elementos de seguridad, porque por razones humanas, ¿no? Es decir, la gente se confía, uno... El que hace todo el tiempo una cosa... A todos nos pasa, ¿no? El que anda todo el día en la calle, este tiende a cruzar de formas imprudentes porque le parece que no le va a pasar nada, el que trabaja en la altura... Cruzar una ruta... ¿Eh? De cualquier manera. No prever que hay un camión que se tira a cruzar. No, no. El camión tenía que parar y mirar. Por eso. Paró y arrancó. Acá están aludiendo... Al incidente de tránsito tan terrible por el que pasó OENIR el año pasado, el que por suerte salió con bien. Salí bien. Bueno, simplemente eso, ¿no? Es decir, que me parece que habría que prever un poquito algunas situaciones en que las infracciones responden a imprudencias del conjunto de las personas que trabajan en un lugar, ¿no? Carlos. No, yo creo que desde el punto de vista jurídico está todo dicho en cuanto a que la figura que se quiere legislar es imperfecta, digámoslo. No solamente es un delito de peligro, porque eventualmente los delitos de peligro... Tampoco hay que pensar que tiene que morir o haber un accidente, un trabajador para que el delito se pueda consumar. A veces la violación grosera de reglamentaciones lo puede ameritar. Pero lo más grave es que acá estamos, frente al delito de peligro, objetivos. O sea, lo que se le quita, que es lo que califica en general las conductas penales, es la culpabilidad. O sea, ese término omisión deliberada. El dolo. El dolo o la culpa grave. Porque claramente, reglamentaciones hay cientos, hay miles, y hay algunas que eventualmente se pueden omitir en algunas circunstancias por cuestiones excusables o entendibles. O sea, la omisión deliberada, la culpabilidad, ese es el centro del derecho penal que está siendo agredido por una norma que no toma en cuenta ninguna forma de culpabilidad. Pero el incumplimiento de normas o reglamentos es una forma de la culpa. Es una forma objetiva, pero no subjetiva que es el centro cardinal de nuestro derecho penal. No, no, pero es culpa. Es una de las definiciones de la culpa. Pero la culpa puede generar responsabilidades administrativas, civiles y penales. En Uruguay, hasta hoy, salvo en los periodos más fascistas de la historia, no hubo delitos de responsabilidad objetiva. O sea, no había un problema de que cualquier culpa significaba ir preso. Pero yo creo que el debate que hoy, o el análisis que hoy nos convoca, no pasa por la figura jurídica. O sea, ya Gonzalo Fernández, un penalista de la izquierda, dijo que era inconstitucional. El doctor Guerrero, secretario de la Presidencia, fue al Parlamento a advertir que era inconstitucional la norma. El tema pasa por un tema político y mucho más importante, que es quién gobierna en Uruguay de hoy. ¿Quién manda? ¿Qué gobierno tenemos? Porque acá hubo un análisis de los senadores. Creo que 14 a 2 decidieron determinada cosa. Al día siguiente viene una presión indebida del Zunca a través de su diputado delegado Andrade y se da vuelta en el aire la posición del Frente Amplio. No porque nadie diga que analizó mejor la ley y se convenció que es buena, sino porque todos dicen, empezando por Luciato Polanski, que no es un tiempo electoral o político como para entrar en discusiones. Mejor votar cualquier cosa pero no tener ningún problema con los compañeros. Entonces ahí queda de manifiesto. Primero, el peso que tienen los sindicatos en el gobierno de nuestro país, la forma como en definitiva actúan, presionan y logran lo que quieren. Y segundo, el bajísimo nivel político de nuestros gobernantes, que frente a cualquier presión, por más dura que sea, porque Andrade dijo que iba a marcar uno a uno a los senadores que no votaron en el proyecto, una amenaza increíble en Uruguay que conocimos hasta ahora, esos senadores reculan, ponen marcha atrás y cambian de posición, porque no quieren peleas electorales. Una aclaración. Yo soy del Frente Libre Serenio, lo saben por lo menos muchos. El Frente Libre Serenio va a sacar una declaración en el día de hoy, que discutió ayer. Yo voy a dar mi opinión personal. Sí, más temprano informamos sobre eso, ¿no? En el Frente Libre Serenio entienden que el proyecto tal cual se votó en diputados es inconstitucional y van a trabajar hasta el día de la votación en el Senado para tratar de que se lo modifique. Bueno, entonces, hecha esa aclaración porque me parece de estilo. Primero, que tiene que haber una ley para mejorar la situación de la seguridad, que los accidentes son de muy alto ritmo y nivel, yo creo que es una sensación unánime y yo tengo la opinión de que hay que encontrar una legislación que ponga más severas condiciones de seguridad. Porque el aumento vertiginoso de la producción en el Uruguay también acompañó un descenso de la seguridad. Segundo, cualquier cosa que se haga en ese sentido, pero que dure dos meses, va en contra de los trabajadores. Porque hay que pensar cuál es ese el interés. Si el interés es sacar una ley, de cualquier manera, aunque todos los penalistas y constitucionalistas consultados digan que tiene aspectos inconstitucionales, por lo cual va a ser recurrida de inmediato, por lo cual va a afectar el interés de los supuestos beneficiarios, porque va a entrar un proceso de varios meses de disputa y lo cual va a postergar una ley necesaria en materia de seguridad. Por lo tanto, el discurso que lo comenzó con mucha valentía el senador Rubio y lo mantuvo porque la votación fue 14 a 2, luego se dio vuelta, pero hay los senadores del FLS y el compañero Enrique Rubio están manteniendo su posición. No es en contra de la ley, porque hoy estamos terminando en una situación en la izquierda donde basta que vos tengas una opinión y entonces estás defendiendo la impunidad en este sentido. Yo agrego que además de los aspectos de inconstitucionalidad que fueron consultados con penalistas y juristas de todo tipo, incluso algunos muy vinculados a la izquierda, tiene una característica en la historia, yo no soy abogado pero me he hecho especialista en todo este proceso. A ver, el delito tiene que ser culpable, culposo o ultraintencional, pero no, en este caso es... Doloso o ultraintencional. En este caso no está previsto en ningún sentido. Y lo que yo no entiendo, es decir, lo estoy empezando a entender y cuando lo entienda del todo lo voy a decir porque no me voy a callar, es porque hay una oposición feroz que no tiene que ver con la historia parlamentaria de la izquierda uruguaya ni del Partido Comunista, lo quiero decir, de introducir un par de palabras en un par de artículos que hagan que la ley sea más precisa, que la ley no sea inconstitucional. Y una cosa importante, muy importante, que la ley sea justa. Porque yo tengo la impresión, y en eso me duele coincidir con Mercader, de que los grandes en este tema no van a ser los más afectados. Esto es un tema que va a afectar a que no se pueda pagar un buen abogado y pedirle la inconstitucionalidad. Entonces, las leyes no están hechas y flechadas para un solo sector, aunque en este caso sean para los trabajadores. Tienen que tener... Los legisladores de este país representan el cuerpo social de este país. Está bien. Aquí lo que está claro es que la estrategia... Está bien, dice Antonio, como si las coincidencias entre ustedes dos... No, pero es una cosa demasiado gruesa. Aquí está claro que la estrategia del Zunca, Partido Comunista, es aprobar esta ley con este artículo aberrante, con este primer artículo aberrante, como sea. Después que salga aprobado, vamos a ver si se declara inconstitucional. Como dijo el señor Berterreche el otro día, que es el secretario político de Mujica, ponemos 300.000 protestando frente a la Corte, presionamos a la Corte, y vamos a ver si la Corte se anima, vamos a ver si la Corte se anima a declararla inconstitucional. Esa es la teoría que tiene el Zunca, vamos a presionar a la justicia, a ver si la justicia se anima a declararla inconstitucional. Es la teoría de los hechos consumados. Es una teoría que conocemos, además, digo que en la historia del siglo XX, vaya, 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 se ha costado sangre, sudor y lágrimas. Después yo quiero decir que este proyecto de ley nació en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y es muy interesante ir a las actas de la comisión que estudió este tema y ver cuándo el Ministerio de Trabajo presentó este tema. Concurrió el subsecretario del Ministerio de Trabajo, el profesor Ortuña, y él dijo allí... No, no, el Ministerio de Trabajo, me equivoco. Perdón, el Lustano. Y él dijo allí, en nombre del Ministerio de Trabajo, lo que era sensato. Dijo, tiene que haber una conducta dolosa de parte del empresario. Es decir, va al concepto de deliberada. Y nosotros partimos de la base de que el empresario, advertido de que debe hacerlo, no lo hace. Es decir, no digo intencionalmente, pero digo que es una omisión con dolo, con negligencia. Eso es lo que dijo el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, después se cambió. Y un tercer punto que quiero señalar es que el artículo 1 de esta ley tiene otra gruesa inconstitucionalidad, otra muy gruesa inconstitucionalidad, aparte de la culpabilidad objetiva y demás, que creo que no se ha advertido de lo suficiente, y es que dice que cuando se incumplan leyes o reglamentos... ¿Quién dicta los reglamentos en este país? El Poder Ejecutivo. Es decir, un decreto reglamentario mañana puede decidir, vuelvo al ejemplo de los bomberitos, que en todas las oficinas tiene que haber un bomberito. Es un decreto que sale después de que sale esta ley. Bueno, a partir de ese momento, no tener bomberito es un delito. Quiere decir que el Poder Ejecutivo, mediante este mecanismo puede crear delitos, cosa que es absolutamente inconstitucional. Los delitos solo los puede crear el Parlamento. O sea que, si habrá brechas en este primer artículo... Sí, sin embargo, hay una cantidad de actividades en que el incumplimiento de los reglamentos determina situaciones que, por ejemplo, la actividad financiera, donde podés encontrarte con figuras que terminan siendo delictivas a partir de una cuestión respectiva. Pero tiene una ley que respalda el delito. ¿Cómo? El delito siempre es por ley. No, no, pero... Sí, pero acá también, acá también la figura es cuando incumplís los reglamentos... O en ir, no estamos hablando acá de un delito consumado. Ojo, estamos hablando de que la posibilidad de que se cometa... Yo repito, aquí es... Un almacén no tiene para rayos y yo le puedo meter ya una demanda penal con lo que no tiene para rayos. Yo creo que... Es decir, no se necesita que se consume ningún delito, ni ningún accidente. No, no, no. El delito se... A ver, vamos a entenderlo. Lo que no se necesita es que se produzca el resultado dañoso. Exacto. Es lo que tú querés decir. Basta simplemente que no haya bomberos en esta violación. El delito, tal como está redactado, el delito es la infracción al reglamento con la consecuencia de que se genere peligro. Yo también entiendo que es una cosa que se presta para cualquier cosa porque puede ser una lluvia de denuncias. Y para el otro lado también, se presenta... Disculpad que te interrumpa. Se presenta también para el otro lado. Muchos jueces van a decir esto no es la violación de la ley, por lo tanto, pase lo que pase, por lo tanto, es de libre interpretación. No sé lo que va a decir. Yo lo que digo es que en este caso hay una ley que crea la figura, lo que pasa es que la remite a una cuestión reglamentaria. A mí me parece sí que generalmente la ocurrencia del hecho dañoso es como que sería aconsejable. En los casos de producidos accidentes, cuando hay incumplimiento de las normas, se sanciona. Que no es el caso. Aquí no se necesita el hecho dañoso. El mero peligro es un poco excesivo. El peligro de que ocurra el hecho dañoso. Eso es lo grave. Eso es lo grave, ¿no? Es decir, simplemente la posibilidad, el riesgo. Carlos. Un ahorcado inventando las obras. Carlos, reclaman ahora. Carlos. No, este... Yo entiendo que acá hay una parte del Frente Amplio que pidió un poco más de plazo y está intentando modificar la norma. Y creo que la norma con modificaciones puede ser un aporte interesante en esta preocupación que tenemos todos naturalmente por la escalada de accidentes que se dan algunas veces y que es bueno tratar de solucionar, de limitar o de lograr algún paliativo. Me preocupa que, lamentablemente, digamos, hoy hay fuerzas mayoritarias que están actuando con otro criterio y esas fuerzas mayoritarias seguramente, llegado el momento, van a imponerla. ¿Cómo se llama? El mandato político o lo que sea con lo cual arrastrarán eventualmente, y vamos a ver cómo se comportan el voto del resto. Yo lo que creo es que el delito en sí es muy malo y la mayor preocupación pasa porque parecería que hay una poca sensibilidad con el hecho de votar leyes inconstitucionales en forma permanente. Lo que termina trasladando a otro poder del Estado que es el Poder Judicial una especie de responsabilidad final que la tiene, pero que al tenerla que ejercer tan permanentemente y frente a quienes no saben que la Constitución es una cosa y lo que yo quiero es otra, lo pone en una situación de violencia periódica. O sea, aquí en definitiva lo que está diciendo esa izquierda irresponsable que lo único que quiere es cumplir un mandato político a la brevedad y dar una señal porque sirve con la elección por delante, lo que está haciendo es trasladarle a la Corte un dolor de cabezas y habilitando que la gente diga bueno, es inconstitucional, vamos a ver si la Corte la declara, vamos a ponerle 300.000 personas en la puerta, vamos a marcarlos uno a uno, o sea, estamos fomentando el país de la radicalización y de la discordia y estamos llevando a que un poder del Estado sea hostigado desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo, se tiene una conducta indiferente, yo diría hasta frívola en estas materias y se le tira un fardo al Poder Judicial que es muy duro porque además amenazas ya existieron. Hay preguntas de oyentes y opiniones de oyentes, una cantidad, Daniel Depositos quiere saber qué pasa con las oficinas públicas, el director o quien tenga autoridad sobre un establecimiento u oficina oficial, ¿está incluido, está abarcado por esta ley? Emiliano, cuando se empezó a discutir esta ley, en la fachada del Ministerio de Trabajo había una empresa contratada que estaba echando una mano de cal, se cayó un operario frente al Ministerio de Trabajo y se mató. Es responsabilidad de... El ministro, el subsecretario, el director, son todos responsables. Las empresas del Estado que en este país son los patronos por excelencia, no hay más grandes patronos que las empresas del Estado o no hay más grandes patronos que el Estado, van a ser todas responsables, todas comprendidas, pero eso no es lo importante porque como decía Valenti tienen buenos abogados, lo importante es el chiquitito, lo importante es el carrito de franfutero que tiene un empleado, lo importante es el almacenero, lo importante es el tallercito que tiene dos o tres empleados, ahí es donde viene el problema. A mí lo que me preocupa además del hecho de que la ley tenga estas dificultades serias es la ferocidad, y lo voy a decir con un término que he pensado muy bien, por la cual hay una posición a introducir un cambio absoluto, que además esta ley es una ley que forma parte de un paquete de leyes por parte de digamos en los últimos años que han favorecido notoriamente al trabajador, se puede estar en contrafavor, pero lo han favorecido. Ahora, a mí lo que me preocupa es que estamos en el frente amplio, estamos todos de acuerdo y si no que alguien se anime a decirlo, que lo diga explícitamente, estamos todos de acuerdo en que hay que proteger la seguridad, asegurar que los trabajadores tengan los menores riesgos posibles, crear una ley de penal de responsabilidad empresarial, todo eso estamos de acuerdo. Lo que yo no entiendo es por qué, si lo que se propone es evitar la inconstitucionalidad y quiero decir una cosa y lo digo como Frente Libre Serena y que hemos cometido errores como tales, no hemos aprendido que la inconstitucionalidad hay que evitarla porque ya hemos pagado un precio muy alto, hemos perdido meses con un impuesto que podría haberse cobrado de antes y que no hubiera venido muy bien con el tema de la caminería rural afectada y hemos pagado el precio de pluna, lo quiero decir para que no parezca que yo me miro en los demás. Entonces, digo, ¿por qué? Si nosotros hemos, digamos, sufrido tropiezos de ese tipo, ahora, es unánime porque, a ver, si 14 senadores dicen una cosa basado en ese concepto, esos 14 senadores que estaban en contra de los trabajadores y cambiaron y ahora están a favor de los trabajadores, esos 14 senadores lo que tenían claro es que el asesoramiento jurídico les daba de que va a ser declarada y constitucional y yo dejo una pregunta a ver, vamos a cortar, vamos a hacer más breve. Todos los partidarios de la ley, ¿no? De que salga así, ¿no creen que va a ser declarada y constitucional? Y entonces, ¿cómo explican que antes creían y ahora creen que no? ¿Qué pasó en el medio? En el medio pasó que el señor Andrade, un señor que se pone una camiseta roja y habla en tono tonitruante desde el micrófono y va a decir que va a marcar uno por uno a los que no voten y va a ir a todos los rincones del país a decir el senador frentista tal no votó los amenaza porque esa es la única explicación. Yo quiero agregar otra cosa que me llama la atención yo he escuchado a algunos voceros del frente partidarios de votarlo como está entre ellos a la senadora Topolán que la escuché hoy de mañana y decía bueno dice hay que votar esta ley si no si hay problema la cambiamos esa teoría realmente es nefasta ¿Cuántos muertos va a haber en el medio? ¿Cuántos muertos va a haber en el medio? ¿Cuánta gente va a ir a la cárcel? No, no, no va a ir nadie te puedo asegurar que no va a nadie vos lo decís que no va a ir a la cárcel no va a nadie yo me preocupo más por los muertos que por lo que van a la cárcel esa manera de legislar esa manera de legislar es tremenda es perversa no va a ir a la cárcel